Y hablamos ahora de Billy Cafaro, uno de los precursores de nuestro rock nacional, del proto-rock podríamos decir, quien falleció este fin de semana a los 84 años, mientras lo escuchamos con un gran éxito. Piti Piti, esa fue su versión de un tema que había popularizado Polanca y que lo llevó a alcanzar fama y reconocimiento en la Argentina allá por 1958 cuando tenía dos años. El tema es que en el 59 tuvo un malentendido con el mundo del tango y decidió, según sus palabras, autoexiliarse en España. Sí, grabó su versión de criminal tango y la patria rabalera lo tomó como un insulto. De ahí que la tensión se volvió tan grande que Cafaro decidió irse a España y continuar su carrera allá. En el 63 vuelve para sumarse al club del clan con Palito Ortega, Chico Novarro, Raúl Lavier y a partir de allí continuó su carrera con distintas idas y vueltas. Lo vamos a extrañar, el mundo del rock nacional va a extrañar a uno de sus precursores, falleció Billy Cafaro.